Muy buenas y bienvenidos. En este vídeo os voy a explicar cómo tocar el tema Maybe de Jiruma. Podéis escuchar mi cover previamente al comenzar el vídeo. Podéis encontrar el link a esta versión mía en la descripción del vídeo, además de otras cosillas que pueden resultar de vuestro interés. El tema lo vamos a aprender en siete partes que iremos trabajando separadamente según el método habitual. Vamos a escuchar cómo va a quedarnos la primera parte. Bueno, la derecha viene aquí, sobre este re, que lo vuelve a repetir muy rápidamente a modo de adorno para irse al mi bemol, ¿vale? Lo va a hacer un montón de veces en esta pieza. Entonces, vuelve a bajar al re bemol. Y ahora vuelve a hacer al adorno, pero esta vez en el mi bemol, para irse al la bemol y fa, ¿vale? Lo toca este mi bemol muy brevemente. Entonces, nos queda... Después, la bemol do, re bemol, la bemol y re bemol. Repite lo mismo. Y ahora hace así. Re bemol y la bemol, las dos. Mi bemol y do. Fa y re bemol. Re bemol y la bemol. Y re bemol y si bemol. Y después baja así. La bemol, re bemol. Repite. Lo mismo que el principio. Y después hace esto. Sol bemol la. Lo mismo. Lo mismo que la segunda frase. Pero la cierra diferente. La bemol, la bemol, re bemol. La izquierda. Re bemol, la bemol, re bemol, fa, re bemol, fa. Y hace sol bemol, re bemol, sol bemol, la bemol. Como en el principio. Pero se queda en este la bemol. Y después, sol bemol, re bemol, la bemol. Como en el principio. Pero añadiendo este la bemol y este fa. Y después, sol bemol, re bemol. Fa, la bemol, esta variante ya la hemos tocado antes. Y cierra con sol bemol, re bemol. Las juntamos. Comienza a la derecha. Y en el la bemol, fa, caen juntas. Izquierda. Dos juntas. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Esto es igual. Juntas aquí. Izquierda. Juntas. Derecha. Izquierda. Y derecha. Izquierda. Derecha. Y juntas. Derecha. Derecha. Izquierda. Juntas. Izquierda. Derecha. Izquierda. Y derecha. Y ahora izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Juntas. Y derecha. Y ahí tenemos la parte uno. Parte dos. Bueno, pues suena así. Bueno, la parte dos, la mano derecha viene así. Re bemol, si bemol. Mi bemol, do. Y fa y re bemol. Luego haces re bemol. Para subir aquí. Mi bemol y do. Do y la bemol. Adorno en la bemol para irnos a re bemol y si bemol. Y después la bemol, re bemol, mi bemol, la bemol y fa, la bemol, la bemol arriba, mi bemol, lo mismo, pero bajando a sol bemol. Y ahora hacemos esta bajadita para terminar esta parte dos. Fa, mi bemol y re. La izquierda es muy sencilla. Hace si bemol, fa. Después sol bemol, re bemol y la bemol. Pues re bemol, la bemol, re bemol. Do, la bemol, do. Si bemol, fa. Y ahí tenemos la parte dos de la izquierda. Un tarlo es sencillo también. Empiezo a la derecha. Cae juntas aquí. Izquierda. Derecha. Izquierda. Juntas. Izquierda. Y derecha. Izquierda. Juntas. Juntas. Derecha. Izquierda. Juntas. Juntas. Derecha. Izquierda. Juntas. Y termina la derecha. Parte 3. Vamos a abrirla. La mano derecha es un poco la variación de la parte 2. Empieza así, re bemol, si bemol, igual que antes. Y después bajamos al mi bemol, do, do, la bemol, adorno el la bemol para el re bemol, si bemol, la bemol, re, mi bemol, mi bemol, la bemol, si bemol y mi, y después sol bemol, la bemol, si bemol, re bemol, mi bemol, sol bemol, y bajada, la bemol, mi bemol, re bemol y la, muy rápido. Y repetimos el la bemol. Izquierda, sol bemol, re bemol, la bemol, fa, re bemol, fa, mi bemol, si bemol, re, y por último, la bemol, mi bemol, sol bemol, re, dos veces do, el segundo con un la bemol también. Para juntar la derecha primero, juntas aquí, izquierda, juntas, derecha, izquierda, juntas, izquierda, derecha, el adorno, y cuando llegamos al mi bemol, entra el mi bemol de la izquierda. Izquierda, y juntas. Ahora, todos los adornos, y cuando lleguemos a este la bemol, metemos a este la bemol. Derecha, izquierda. Bueno, vamos a tocar estas tres primeras partes, que es el primer tercio importante de la obra. La voy a tocar todo seguido, pero bien despacio, por si os ha quedado alguna duda. La voy a tocar todo seguido, pero bien despacio, por si os ha quedado alguna duda. La voy a tocar todo seguido, pero bien despacio, por si os ha quedado alguna duda. La voy a tocar todo seguido, pero bien despacio, por si os ha quedado alguna duda. La voy a tocar todo seguido, pero bien despacio, por si os ha quedado alguna duda. Bueno, después de estas tres partes lo que se vuelve a hacer es repetir. De nuevo repetimos parte 1, parte 2 y parte 3. Después de la repetición es parte 4, vamos a escucharla. Y ya nos iríamos a la 5. Bueno, es bastante repetitiva. Empieza como el principio, aquí abajo. Luego hace la bemol, la bemol do y dos veces re bemol. Y ahora se viene aquí a hacer esto. Lo mismo que el principio. Pero ahora hace una octava de si bemol y un la bemol. Y ahora hace así, re bemol, mi bemol, fa. Va bajando, por donde subió. Hasta el do, la bemol y dos veces re bemol. Y otra vez lo mismo arriba. Y a partir de aquí ya son repeticiones. Y una tercera. Sin la parte de arriba, ¿vale? Así tenemos la parte de 4. La izquierda empieza en este re bemol. La bemol, fa. La bemol, i. Sol y si bemol. Y ahora hace re bemol, la bemol. Sol abajo. Y repite arriba. Y ahora hace re bemol, la bemol, fa. La bemol, i. Sol bemol, re bemol. Y hace lo de antes. Y ahora igual que he repitido la derecha, la izquierda también. Y una tercera vez. Y ahora se queda aquí. Re la, re la, re la. Y luego añadirá otro re. Como primera de la parte 5. Bueno, vamos a juntarlo. Empieza a la derecha. Y después del adorno. Cuando entra el fa, entra el re bemol. Vale. Izquierda. Derecha. Juntas. Izquierda. Rápido. Derecha. Y juntas. Esta va junta. Adorno. Y luego junta. Junta. Y junta. Junta. Izquierda. Ahora con este re bemol entra en el re y el mi. Ahora va junta. Junta. Derecha. Junta. Juntas. Y juntas. Y esto igual que lo de antes. Izquierda. Y ahora repetimos dos veces más lo que acabamos de aprender. Una tercera. Y ahora ya termina la izquierda. Y parte 5. La parte 5 es muy parecida a la 4. Con alguna variación. Y también con muchas repeticiones. Vamos a verla. Veníamos de aquí. Bueno. Entonces, en esta parte 5, comienza la derecha haciendo así, este re bemol, mi bemol, la bemol, fa, mi bemol, esto ya lo hemos aprendido antes, un re bemol y después estas tres, sol bemol, re bemol, sol bemol, si bemol, re bemol. Y lo de siempre, vale, ahora cambia un poquito, hace así, re bemol, no, es igual, vale, esto es igual, y arriba igual, vale, y ahora lo repite dos veces más, lo repite esta última vez, lo que pasa es que ahora es diferente el final, hace la bemol, re bemol, dos veces, y luego hace re, la, mi, los tres bemoles, lo repite, y lo repite una tercera vez. Yo en el cover hago así, como se repite tres veces, lo hago una vez aquí, otra aquí, y otra aquí. La izquierda venía de aquí, toca este re bemol, vale, y ahora empiezo a hacer este patrón, re bemol, la bemol, re bemol, después hacer rápido este fa y do, para irse a un re bemol, y un fa, y un sol bemol. Y ahora hacer re la, re sol, re la, re, y otra vez, vale, todo bemol. Y ahora termina en re la, y ahí tiene la izquierda. Veníamos de la parte cuatro, y con el último re bemol entra la parte cinco. Y ahora van todas juntas. Menos esta de la izquierda, el re bemol. Ahora van juntas. Y ahora muy parecido a lo de la parte cuatro. Juntas, 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 juntas. Una izquierda. Y a partir de aquí se empieza a repetir. Lo mismo. Lo mismo de nuevo. Y ahora repetición con el final diferente. Juntas aquí. Delecha. O lo repetís tres veces aquí, como prefiráis. Bueno, vamos a hacer una vez esta parte cuatro y cinco, despacito, todo seguido. Bien. Y ahora vamos a hacer una vez esta parte. Amén. 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 Bueno, después de hacer esta parte 4 y 5, lo que se hace es volver a repetir. Es decir, hacemos la parte 1, hacemos la parte 2 y hacemos la parte 3. En la parte 3 lo vamos a hacer igual hasta que hace así. Pero nos quedamos aquí. Hacemos una parada aquí y después de esto ya pasamos a la parte 6. Bueno, la parte 6 es la penúltima. Vamos a escucharla. La mano derecha en la parte 6 empieza aquí. Fa y Re bemol y va bajando así. Mi bemol y Do. Si bemol. Dos veces La bemol. Mi bemol. Cambia de octava. La bemol. Repite el lagón con un Fa arriba. Y hace Sol bemol, Fa. Mi bemol, Re bemol. Fa Do. La bemol. La bemol como Adorno. Lo pegamos así. Y luego Fa. Mi bemol. Si bemol. Do. Bemol. Do. Mi bemol. Re. Fa. Re bemol. Mi bemol. Do. Do. La bemol. Y cae así. Si bemol. Re bemol. Sol bemol. Fa. Re bemol. Si bemol. Y este acorde. Que lo podemos arpegiar. Tocarlo todas las veces. Sol bemol. Si bemol. Re bemol. Y fa. Y cierra con un Sol bemol. Y un Si bemol. Bueno, la izquierda comienza así. Si bemol. Fa. Y Re bemol. Que baja un Do. Y luego. Do. La bemol. Y Do. Re bemol. La bemol. Re bemol. Do. La bemol. Do. Si bemol. Fa. Mi bemol. Mi bemol. Para un Sol. Mi bemol. Fa. Y si bemol. Sol bemol. Mi bemol. Fa. Y si bemol. Sol bemol. Fa. Do. Fa. La. Si bemol. Fa. La. La bemol. Si bemol. Mi bemol. Si bemol. Si bemol. Sol bemol. y cierra con este la bemol. Para juntarlas, piernas juntas, izquierda, derecha, juntas, derecha, juntas, izquierda, derecha, juntas, izquierda, juntas, 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 ojo ahora, izquierda, juntas, izquierda, derecha, izquierda, juntas, adorno y juntas, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, juntas con la última de la izquierda, derecha, izquierda, juntas, izquierda, derecha, izquierda, juntas, izquierda, y juntas, derecha, juntas, derecha, derecha. Bueno, ya en la parte 7 es parecido a esas partes que hicimos 4 y 5 repitiendo muchas veces. Bien, veníamos de aquí, y la última parte que es la parte 7. Bien, veníamos de aquí, y la última parte que hicimos 4 y 5. La derecha hace así, la bemol, y luego hace con el re, mi, re, sin adorno ahora. Re bemol, y la bemol, con el re bemol. Y ya se viene a hacerlo de arriba. Y ahora hace esta parte que es la que va a empezar a variar. Re bemol, mi bemol, mi bemol, re bemol. Y ahora lo cierra con este re bemol, y estas 3. La bemol, si vemos, re bemol. Y se viene arriba a hacerlo de siempre. Con el adorno, perdón. Y ahora esto que acaba de hacer, lo va a repetir 1, 2, 3, 4, 5 veces, igual, y una sexta variada para hacer el final. ¿Vale? Entonces lo empieza a repetir. ¿Vale? Así, 5 veces. Y después, en la última, empieza igual, hace el re bemol, y para cerrar hace sol bemol la bemol, re bemol la bemol, re bemol, la bemol, y este re bemol. Que casi no se ve, pero está ahí. Re bemol. La izquierda también repetitiva. Hace este patrón, re bemol, la bemol, fa, re bemol, sol, y hace lo de antes. Re, la, re, sol, re, la, re. Y a partir de aquí, vuelve otra vez a repetir. ¿Vale? Acaba haciendo re, fa, re. Y la última es un sol bemol, re bemol. Todo esto ya lo va haciendo cada vez más despacio. Cuando juntemos las manos lo veremos más claro. Bueno, para juntarlas empiezo a la derecha. Aquí juntas. Izquierda. Juntas y juntas. Izquierda. Derecha. Y juntas. Y juntas. Lo mismo de la parte de cuatro y cinco. Ahora el re y el mi con ese re bemol. Juntas. 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 Izquierda. Derecha. Derecha. Y juntas. Y ahora empiezo a repetirlo cinco veces. Y ahora empiezo a repetirlo cinco veces. Y así las cinco veces. Y cuando empieza la sexta. Al llegar aquí. Va una izquierda. Va juntas aquí. Izquierda. Y juntas aquí. Ahora la izquierda. Y la derecha termina. Y este re bemol. Arriba de todo. Bueno, por si quedan dudas voy a hacer la parte seis y siete. Muy despacio, pero todo seguido. Siénteme. No veo. Amén. Repetimos. Segunda repetición. Tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta diferente. Bueno, con esto tenemos el tema completo. Felicidades a todos los que habéis llegado hasta aquí, hasta este punto. Y nada, me gustaría que me lo hagáis saber. Si lo has conseguido terminar, por favor, déjame un comentario. Y si tienes alguna crítica, una crítica constructiva, pues nada, que eso siempre viene muy bien para seguir mejorando. Y con esto nada, despedidme de vosotros, de ti, hasta un nuevo tutorial, un nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.